Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 403 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que sencillamente fue una locura, ya que si tenemos el regreso de Bakugo. Lo cual claramente va a generar mucha polémica, ya que soy consciente que Bakugo es de los personajes más amados y más odiados al mismo tiempo. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada esta semana Boku no Hero Academia se llevó la portada de la Shonen Jump con una espectacular escena de Deku. La verdad es que se ve increíble. Además de que también tenemos una página a color en este episodio, donde se nos muestra a Nanashimura, All Might y el mismo Deku en la misma imagen. Siendo lo más resaltante de esta imagen, que podemos ver los colores oficiales de la armadura de All Might. Y sin duda alguna lo que más me llama la atención es que al parecer esta armadura es prácticamente de color negro. Con algunos tonos blancos y sobre todo en los guantes y en el casco, tenemos el color amarillo característico de All Might. Además de que al parecer la capa o parte de la misma es de color blanco. La verdad es que esta combinación de colores me encantó. Y ahora si el capítulo 403 está titulado el fin de una era y el principio de otra. La verdad es que este título es espectacular, ya que básicamente nos marca el final de la era de All Might y el principio de la era de Deku y el resto de héroes. Pero bueno ahora si como recordaremos en el capítulo anterior se nos dejó con el escenario de All Might sacrificándose en su último ataque contra All For One. Pero antes de continuar con esa escena tenemos una especie de flashback de All Might, en donde se nos dice recuerdos del pasado de All Might. Observando una de las escenas más espectaculares del episodio ya que se nos muestra a un pequeño niño All Might con su madre. La verdad es que esto sencillamente me encantó. Además de que observamos que All Might desde niño ya era fanático de los superhéroes, teniendo en sus manos un manga de Ant-Pan Man. O más específicamente el mismísimo Saitama, así es multiverso confirmado. La verdad es que esta referencia a Ant-Pan Man me encantó y nos muestra los orígenes de All Might como héroe. Pero bueno ante esta imagen se nos dice, ¿para qué naciste y qué vas a hacer? Relatando de esta manera el propio All Might, ahora que lo pienso no fue nada fuera de lo común. Este recuerdo es demasiado pacífico para ser considerado un origen propio. Lo único que he hecho es mirar hacia atrás al camino que tomé, porque cada paso parecía tan tan importante. Observando ahora una figura de All Might que atraviesa por un camino. Y bueno básicamente lo más importante que podemos sacar de esto, es que a final de cuentas el origen de All Might no es un clásico origen brutal de todo superhéroe. Sino que él en esencia si tuvo un buen pasado. Pero a pesar de esto, él nació con la determinación de ayudar a los demás y el sueño de convertirse en un héroe. Por lo que independientemente de lo que vivió en el pasado, él decidió seguir este camino. Y bueno ahora si después de esta especie de flashback, continuamos con lo visto en el capítulo anterior. Donde se nos muestra que lamentablemente el sacrificio de All Might fue completamente inútil. Ya que mediante uno de sus quirks, All For One fue capaz de detener la bomba que All Might utilizó para intentar acabar con All For One. A lo que este con una sonrisa dice, ¿De verdad pensaste que te dejaría morir como un héroe? Observando que todas las esperanzas que All Might tenía para obtener la victoria se han esfumado. De esta manera All For One continúa diciendo, tú finalmente has usado todos tus trucos. Observando que en ese momento All For One prueba la sangre de All Might para así paralizarlo. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, se nos mostró como All For One robó el Quirk de Stain. De esta manera lamentablemente para All Might, este queda completamente paralizado y a merced de lo que quiera hacer All For One. A lo que este continúa diciendo, los héroes heridos son siempre los más aterradores, lo sé muy bien. Pero ahora tú no puedes mover ni un solo músculo. Sí, esa es la cara que quería ver. Observando una terrible sonrisa por parte de All For One. El cual básicamente está disfrutando la situación, ya que tiene a su más grande rival completamente paralizado y a merced de lo que él desea hacer. De esta manera al ver la cara de terror de All Might, All For One dice, ¿Cuándo estás en tu punto más bajo? De esta forma observamos algunas reacciones de la situación, ya que Tsukaushi solo puede observar lo que está ocurriendo. Con una mirada llena de preocupación. A lo que observamos como la brava rápidamente le habla gently, a lo que este responde muy rápido diciendo, lo sé, la UA está flotando nuevamente, voy a ayudarlo. Lamentablemente en ese momento observamos como All For One ataca directamente a la UA causando un daño enorme a la instalación. Por lo que vemos como todos son afectados. Observando que aquellos que se encuentran grabando la batalla no se rinden a pesar de que estén a punto de morir. Además de que en este momento, debido a que la UA fue dañada una vez más, gently tiene que continuar con la tarea de detenerla. A lo que observamos como All For One un poco molesto dice, la UA absorbió la energía, así que fallé el objetivo. Bueno, no importa, te dejaste aplastar por tus propias buenas intenciones, Tobita. Es decir, hablando al mismísimo gently. De esta manera debido a que nadie puede acudir a la ayuda de All Might, observamos como los jets de Star and Stripes comienzan a actuar. Diciendo, prepárate para disparar los láseres de inmediato. Preguntándose si realmente deberían hacerlo, ya que All Might se encuentra en ese lugar y podría resultar herido. A lo que mencionan que él es el ídolo de Star and Stripes. Mientras que observamos que a las lejanías, obviamente, Akpar, aquel encargado de enviar a Star and Stripes, se encuentra observando todo muy preocupado. Lamentablemente, en el tiempo que ellos están intentando pensar qué hacer, observamos que All For One reacciona diciendo, los jets X-66 que lucharon contra Tomura junto a Star. Observando como de un solo movimiento, All For One es capaz de aniquilar a los jets. En una escena que es completamente desgarradora, ya que estos jets habían dado todo por apoyar a los héroes. Y lamentablemente, en este último intento de ayudar, han sido completamente destruidos. De esta forma, All For One dice, hace mucho tiempo que ella se fue. Ya que obviamente, Star and Stripes era la única que realmente podría suponer una amenaza. Y estos jets son completamente destruidos. La verdad es que no estoy seguro si hayan logrado sobrevivir, tal vez eyectándose de alguna manera, pero honestamente yo creo que no. De esta forma, ahora también observamos a Deku y a Shigaraki, los cuales continúan en su combate. Mientras que Tsukawushi mira con terror el escenario. A lo que Deku, completamente desesperado, también intenta voltear hacia ese lugar, sin saber qué es lo que debe hacer. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Shigaraki le dijo que si él iba a ayudar a All Might, él se encargaría de acabar con todos los que se encuentran en la UA. De esta manera, ahora que parece todo perdido, observamos algunas de las reacciones de la gente. Ya que como recordaremos, toda esta batalla sigue siendo transmitida a nivel mundial. De esta forma, se escuchan algunos comentarios que dicen, Oh no, esto es malo, All Might morirá, se acabó, esto no puede ser cierto. Alguien también dice, él me salvó hace años. Para finalmente concluir con una frase que dice, puede que esté lejos de su mejor momento, pero su muerte marcará el final de una era. También en este momento, cuando All For One se prepara para acabar con All Might frente a todos, obviamente Melissa, siendo partícipe principal para el contraataque de All Might al crear la armadura, probablemente se siente responsable por lo que está ocurriendo. Aunque a final de cuentas, esa armadura la verdad es que se rifó demasiado. Sin duda alguna, era un artefacto fenomenal. El problema es que All For One tiene hacks. Además, también entiendo que Gran Torino se sienta muy preocupado, ya que es básicamente como un padre para All Might, por lo que sin duda alguna la situación debe ser terrible para ellos. Y simplemente observamos las reacciones de todos ante lo que está a punto de ocurrir. De esta manera, Tsukauichi no puede seguir mirando, simplemente repitiendo la palabra no. A lo que Deku de igual manera, solo muestra desesperación. Y observamos como All For One comienza a intentar partir en dos al mismísimo All Might. Un escenario que es completamente terrible. De esta forma, observamos como Tsukauichi comienza a orar, diciendo, alguien por favor ayude a All Might. En este momento, cuando todo parecía perdido, y parecía que estamos a punto de presenciar una de las muertes más terribles para All Might, observamos que en la base principal de la UA, aparece alguien entre el humo. Y así es, aquel que ha aparecido, es el mismísimo Bakugo, completamente destrozado, pero listo para seguir adelante. Y bueno, parece ser que él será la esperanza, para intentar salvar a All Might. En este momento, una vez más, se nos repite el título del episodio, diciendo, el final de una era y el principio. Mientras observamos esta frase, se nos muestra a Deku, el cual recupera un poco de esperanza, ya que se percata de que Bakugo está aquí una vez más. En este momento, observamos que Bakugo tiene en su mano la tarjeta de All Might, teniendo un flashback de aquel momento, en el que tanto Deku como Bakugo, obtuvieron la misma tarjeta, siendo algo que los hizo completamente felices. De esta manera, a final de cuentas, se nos muestra este flashback, de Bakugo y Deku sonriendo, y también un vistazo en la época actual, donde ambos se encuentran con la mirada. La verdad es que Bakugo parece completamente perdido, pero supongo que tiene muy clara cuál es su misión. Mientras que Deku finalmente ha recuperado su esperanza, porque él ya sentía que todo estaba perdido. De esta manera, terminamos el capítulo con la frase, sus sentimientos se vuelven uno. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que este capítulo, ha sido sencillamente tremendo. Lamentablemente, para All Might, él no logró su objetivo a final de cuentas, y estaba a punto de recibir una muerte terrible frente a todos. De hecho, supongo que esta es la muerte que predijo Sir Night Eye, ya que hay que recordar que él dijo que All Might iba a tener una muerte terrible, es decir, no una muerte heroica, sino una de tremendo sufrimiento y humillado frente a todos. Y es básicamente lo que estábamos a punto de ver. Pero como sabemos, las predicciones de Sir Night Eye pueden ser modificadas, ya que Deku lo logró en algún momento, así que de una u otra forma, esto se puede lograr. Y bueno, honestamente, siento que si revives a Bakugo, es por algo. Ahora prácticamente, podría confirmar que Bakugo va a salvar a All Might a final de cuentas. Aunque eso sí, la verdadera pregunta, es como un Bakugo completamente destruido, que obviamente acaba de recibir una operación, va a lograr enfrentar a All for One, que parece completamente invencible. Supongo que como All Might mencionó, solo tiene que conectar un golpe directo más, para acabar definitivamente con All for One. Pero sinceramente, esto no será nada sencillo. De cualquier manera, una de las teorías más fuertes en este momento, es que Bakugo puede acceder al One for All por una vez, para lograr enfrentar a All for One, y sobre todo salvar a All Might. Ya que supongo que de principio, tiene que moverse a gran velocidad, para que All for One no acabe con All Might. Pero bueno, creo que el hecho de que Bakugo tenga el One for All, podría tener mucho sentido. Número 1 por la película que vimos, obviamente Bakugo siendo el décimo portador virtual, además de que también como recordaremos, tras la supuesta muerte de Bakugo, este tuvo un enlace con las brasas del One for All de All Might, además de que justamente hace pocos episodios, vimos como esas brasas desaparecieron del One for All que tenía Deku, por lo que puede ser que no directamente hayan desaparecidos, sino que realmente se transportaron hacia Bakugo. La verdad es que veo bastante viable, que de una manera honorífica a final de cuentas, All Might acabe con All for One, esto a través de su esencia que esté en Bakugo. La verdad es que este sería un final bastante adecuado para mí, ver a un Bakugo atacando con un espíritu de All Might atrás de él, creo que eso sería sencillamente épico, para posteriormente ahora sí dejarnos con el combate de Deku contra Shigaraki. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. La verdad es que yo creí que All Might iba a tener su muerte digna, pero al parecer Horikoshi no quiere dársela, y el mismo All for One tampoco quiso hacerlo. Por lo que parece ser que a final de cuentas, Bakugo tendrá que ser el encargado de detener a All for One. Y honestamente yo creo que siempre estuvo planeado así, ya que directamente no se había construido un enemigo directo para Bakugo, por lo que el hecho de que él sea el encargado de dar el golpe final a All for One, me parece correcto. Sé que a muchos no les agrada Bakugo, y probablemente les moleste la resurrección, pero esto prácticamente ya estaba confirmado desde hace mucho tiempo, cuando vimos la operación de Headshot. Y de hecho justamente tenemos la pregunta en este momento, si Headshot seguirá con vida, o probablemente haya fallecido tras salvar a Bakugo. Honestamente no estoy muy seguro, pero espero que al menos él sí haya muerto, para que la resurrección al menos tenga un costo. Y ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Les gustó la resurrección de Bakugo? ¿Ustedes creen que murió el manga? Los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moises, Telita de Araña, Dabs S, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, The Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canal Oso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Katser, The Beyond Derlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Jaciel GL, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.